¡Suscríbete! Estas muy buenas, las ves muy de cerca, el equipo de sonido está bastante chido. Será un poco la idea desde el principio, tener buenos grupos, y que hubiera buen audio, y que estuviera un lugar acogedor, bien decorado. Darle un poquito de glamour a la música que de repente como que se pierde. Y que la gente sintiera que el dinero que paga le es devuelto en una experiencia satisfactoria. Claro, pero la gente prefiere pagar un boleto caro en uno de estos foros grandes, que uno aquí. Ya lo tenemos medido, es extraño, no sé por qué. Creo que la cuestión de tener un boleto numerado impreso, la gente le da más confianza. ¿Habían pensado la idea del lugar mucho antes de abrirlo, no? ¿Les fue difícil ya abriéndolo? No fue tan difícil como esperábamos. Afortunadamente, a Totie, que es mi socio, y yo veníamos de otras experiencias. El de haber abierto el barniz, yo de haber abierto el pasagüero. Las noches de inauguración, no hubo contratiempo que no se solucionara fácil y rápidamente. Es cuando te das cuenta que la experiencia rinde sus frutos. Así empieza a levantar más rápido. Uno, si fue algo planeado. Y dos, ya es la experiencia de ambos. Como gente que lleva mucho tiempo en la música, pues todo servicio de un lugar en específico. Nos sentamos a Totie y yo a pensar en un lugar que fuera confortable para los grupos, para el público. Que ambos tuvieran una buena experiencia. Cuando un grupo está a gusto arriba en el escenario, se lo transmite al público y el público se prende más. Y si el público se prende más, el grupo empieza a sacar más de sí. Se retroalimentan y hacen del concierto una experiencia padre. Entre las cosas que he hecho es dar cursos de promoción cultural. Una de las cosas que siempre intento transmitir a los promotores nuevos es que para que la cultura o el arte se sostenga, debe ser autogestivo. Muchas veces confunden la cuestión autogestiva con la cuestión de todo es gratis. No, yo les digo no, lo autogestivo es que solito se mantiene. Si tu foro cultural, si tu galería o tu grupo de rock o tu compañía de teatro no generan ingresos, ¿cómo lo vas a mantener? ¿Cómo le pagas al de taquilla? ¿Cómo le pagas al ingeniero de audio? Porque finalmente todos vivimos. Hay que encontrar un esquema que sea beneficioso para todos los involucrados. Si los grupos que tocan aquí no ven un beneficio, ¿para qué tocan aquí? Así como el público. Si yo no le devuelvo con calidad lo que pagó de su cover, no vuelven a venir. El Imperial abre puertas también a grupos que van iniciando. Martes tocan los grupos que quizá no son tan famosos y cierran viernes y sábado los grupos más fuertes. Ustedes no obligan al grupo a vender boletos, ni les cobro renta, ni les cobro el audio, ni les cobro operación, ni les penalizo si no los viene a ver gente. Yo les digo vamos a riesgos, si les veo bien a ustedes, me va bien a mí. Si les veo bien a ustedes, también me va mal a mí. Eso lo tienen que tomar en cuenta, si les digo que le echen ganas a la promo. Tampoco programo todo. Quien ha venido al Imperial ya varias veces se puede dar cuenta que hay como cierto perfil. Viene siendo subjetivo, el problema es que tampoco puede entrar todo. Una vez cogiendo hacia donde te mueves, que entra desde la ubicación geográfica hasta nuestros gustos personales. Sucede un poquito lo que pasa con la radio. El problema no es que si en el Imperial o en las estaciones de radio que hay, se programa o no se programa todo. El problema es que debería de haber más oferta de lugares en estaciones de radio. Cualquier ciudad de Estados Unidos de 2 millones de habitantes tiene 30 Imperiales. Desgraciadamente, por cuestiones del país, no hay los foros que nos gustaría. Uno como programador tiene que tomar decisiones y escoger. Procuras hacerlo de acuerdo al perfil del lugar. Mis socios ya tenemos una visión de generar talento, porque creemos que de ese talento vamos a vivir después. Si no hay buenos grupos para programar, ¿qué vas a programar después? Que de repente los grupos crecen y ya no quieren jugar en lugares chicos. Necesitas fuerzas básicas que vengan a generar ese lugar. Y aparte somos gente que nos gusta la música. Nos gusta estar viendo grupos que nos atraigan a nosotros. A como va el Imperial, el segundo año debería ser como el... La consolidación. Creemos que todavía nos puede ir mejor. Creemos que todavía podemos tener más gente en los conciertos, sobre todo en tu semana. Creemos que todavía hay muchas bandas que no han tocado aquí y que deben de tocar aquí. Creemos que todavía hay muchas bandas que no hemos escuchado. Creemos que todavía hay muchos videos que no hemos escuchado. Creemos que siempre podemos perfeccionar algo. Siempre hay algo que se puede hacer un poquito. ¿Por qué no hacer? Tú también eres músico. Estudié composición en la Escuela Nacional de Música y en el Instituto de Trabajar Miran. Salí de la universidad y inmediatamente entré a trabajar en CESA. Descubrí que era un promotor como Nato y poco a poco fui dejando la música. Ya tenía mucho reto que me toco. No creo volver a las andadas. Ya encontré por dónde me desarrollé bien. Trabajando en CESA formaste parte de lo que fue traer a los Rolling Stones. De los Rolling Stones, de Metallica, pero sobre todo una de las que me causa orgullo. Fui del primer equipo que hizo de la tienda. Fue un primer latino muy incomprendido por haber sido el primero. Era la primera vez que se hacía un festival de esa magnitud en nuestro país. Por ser la primera vez había muchas cosas que resolver. Todo era nuevo. Todos aprendimos juntos y eso estuvo bien padre. Paralelo a la música, también escribes. Sí, fui alguna vez becario del Fonca en el ramo de cuento. He tenido ahí un desarrollo en la escritura. Ha sido complementario a la cuestión de la música. Finalmente he terminado colaborando en suplementos culturales y en revistas afines y disgustos. El blog que tiene, tiene cuestiones no de música, sino sociales. Siempre tuve ese gusanito, ese fue uno de mis gusanitos principales y era donde pensaba yo que me iba a desarrollar. Pero la vida no siempre es un camino en línea recta. He tenido oportunidad de publicar en suplementos políticos como León Foco. Pero ha sido muy ocasionada. Yo espero tener más chance. Y también ahorita estoy enfocado bien al 99.9% en mi interior porque es un proyecto que amo. Espero que esto crezca y tengamos un poquito más de infraestructura. Es infraestructura desde tiempo para empezar a escribir y a componer. No creo que vuelva a tocar, pero a componer sí. De repente hay cosas que me tocan fuerte. La muerte de Alejandro ahora me tocó mucho porque yo como promotor creo que fui uno de mis paradigmas. Yo fui mucho al hijo del cuerpo. Yo conocí a Alejandro y es de esas personas que uno dice, oye, yo conocí a Grande, quiero ser como él. Aparte la admiración como ser humano que le tenía. Ya que se murió al otro día ya había subido el blog sobre Alejandro. Ahora que leí God is not good de Christopher Hitchens, escribí el de Dalai Lama. Causó controversia al tamañito que es mi blog, que no es un blog muy visitado. Pero tuvo mucha respuesta. Porque hay fibra sensible. Es cuando hay un tema que me atrae en ese momento, pues rápido me escribo algo y lo sugo. La fiesta en el Imperial está bastante chida. ¿Qué te puedes topar aquí con cualquiera que toque en un grupo conocido? Hay una ensalada bien bonita. Aquí está desde Lieguito Guidobro de los Kids, que tiene 18 años, hasta Sabo Romo, que es una institución. Aquí se encuentran. Aquí llega Jaria Barracuda o Chiquis Amado. Llega la gente de pop como los Leftovers o como Mike Sierra. Y aquí andan reventando los de Sin Bandera. O te encuentras a los de Fobia. O te encuentras a la nueva camada de grupos como los Brooklyn. Te encuentras a los escritores como Guillermo Fadanelli. Se hace una ensalada sabrosa, ¿no? Y básicamente es gente con fines a gusto y deseosos de una experiencia rica. A nosotros nos tocó una vez, veías pasar a todos los de Fobia. Bueno, en esa tocada, si no te quedó hasta el final, te lo perdías. En esa tocada tocó Fobia. ¿Qué tan seguido pasan esas sorpresas? Con Jello Cifres tocó Francisca Valenzuela. Fue un palomazo. Y lo de Fobia pues es algo extraordinario, pero ojalá que se repiten ese tipo de cosas. Ellos mismos ese día decidieron que querían tocar en el Imperial. Nosotros les dijimos, claro, por favor. De eso pedimos nuestra limosna, toquen aquí muchachos. Que de repente un grupo completo diga, nos queremos echar el palomazo ahorita. Es algo muy común. Aprovecho para agradecer la Fobia. Muchas gracias, nos hicieron una linda, linda, linda noche. Él es Jorge González. Están invitados al Imperial. Entren al MySpace.